Música Aquí en la universidad nosotros tenemos la posibilidad de hacer un año de intercambio Tú eliges si lo haces todo en un solo país o divides los semestres Entonces eso fue lo que precisamente hice Primero me fui para Austria, me pareció súper chévere desde el principio todo lo que estaba viviendo Y decidí aplicar a otro intercambio para el segundo semestre del año Recomendaría totalmente la experiencia de hacer un intercambio Porque además de conocer otra cultura y de poder aportar desde lo que tú sabes, lo que ya has aprendido acá Tienes la diversidad de otros amigos, puedes además descubrir más cosas de uno mismo que muchas veces no sabe Creo que es una experiencia que te cambia la vida La experiencia internacional es todo lo que un estudiante quiere Me permitió viajar, me permitió conocer gente de más de 30 nacionalidades Pude aprender un tercer idioma, el alemán y practicar el inglés Conocer muchas culturas, además de con las que yo compartí en la universidad Yo considero que la universidad nos da una muy buena oportunidad El hecho de que podamos crecer como profesionales académicamente en otros países No solo porque nos da una visión de mundo, sino porque el hecho de vivir solo Uno abre mucho la mente, conoce muchas culturas, se prueban cosas que antes uno no se imaginaba que sí puede hacerlo Yo creo que los intercambios son bastante necesarios para ampliar el conocimiento Ya que si bien es cierto que la universidad del Rosario brinda muchos elementos Es necesario también descubrir otras culturas, otros países Y ver también los enfoques, sobre todo sociales, que existen fuera del ámbito colombiano En intercambio lo quise hacer para darle una nueva perspectiva a mi carrera Entonces yéndome a otro país quería ver cómo se veía la psicología desde allá Y pues qué me podría aportar esto a mi conocimiento La palabra que más me gustó de ella es majo o maja Que es cuando le dicen cuando una persona es como muy chévere, como que es muy buena gente A nivel personal me parece que uno efectivamente crece como persona Se vuelve una persona más tolerante, respetuosa y uno aprende mucho de los demás La palabra que más me gustó en holandés es thank you well y significa gracias